Franco tampoco tiene CV, se dedica a la organización de eventos. Su empresa Forward es una de las mayores productoras de eventos sociales y corporativos del país. Utiliza la creatividad y la innovación en generar experiencias prácticamente imposibles para sus clientes. Franco Bernardis presenta en Lightbulb Sessions 5 signos de interrogación. Buenos días. Primero les quiero decir que normalmente estoy acostumbrado a estar atrás y nunca parado acá en el Spotlight. Estoy bastante nervioso, con lo cual si me pueden ayudar y reírse de vez en cuando, va a ser muy bueno. Para esta presentación yo no sabía cómo armarla. Tengo como referencia una presentación que hizo Steve Jobs hace muchos años en Stanford, de lo cual presentó tres cosas. Obviamente guardando las diferencias, yo les presento cinco. Estas cinco cosas son una batalla, una metida de pata, un santo al vacío, realización y cómo valió la pena. Una batalla. Yo soy ex alumno del Markham y yo por el Markham he pasado de todo. En tercero y media jalé 10 cursos de los 12 del Markham Standard. Era el primer año que se implementaba y pasé todos los cursos con 11, solamente pasé o no tuve que llevar vacacional de educación física, pesaba 30 kilos menos, y computación, jalea hasta religión. En quinto de media me eligieron prefect y salí de alado con honores. Es un cambio totalmente diferencial y hubo muchos profesores que me ayudaron en eso en el colegio. Durante todo ese tiempo, desde a partir de las horas media, ya empezaba a jugar con los eventos. Empezaba a vender invitaciones para las fiestas de todo incluido. Me iba metiendo un poco más en la organización de los eventos y a divertirme y a jugar con ello. Salí del colegio y ¿qué es lo que pasa? Muchos padres quieren que los papás, o sea, con la mejor intención, quieren que los papás, o sea, que los hijos estudien una carrera que probablemente sea más parecida a ellos. En mi caso querían que sea ingeniero. La verdad, entré en ingeniería y era algo que detestaba. Hubieron una serie de peleas, batallas, llantos, malentendidos, que durante cuatro años de mi vida generaron una batalla interna bien complicada. Al final, tomé una decisión de cambiarme a Administración y Finanzas en la UPC, que era algo, un punto intermedio entre lo que mis papás querían y algo que yo sabía que me iba a servir al futuro siempre. Durante todo ese trayecto, yo me gradué de la UPC tarde, 27 años. Y ya tenía formada una empresa de eventos y ahí es donde entramos al segundo punto. Una metida de patra. Y esto se queda corto, es una metida de patra catastrófica. Yo creo que si ustedes se acuerdan, hace muchos años, un producto que se llamaba Dadoc, que era algo que regalaban en Wong, eran unos perritos de peluche. Varios los deben tener. Bueno, nosotros ganamos la licitación para hacer el lanzamiento. Y el lanzamiento era presentarlo al frente de toda la familia Wong. Gente sumamente importante, sumamente profesional y que esperaban un evento de primera. El evento era en el country y instalamos el día anterior, armamos todo, probamos todo y todo estaba impecable. Colgamos los globos en el techo, una red especial, armamos las banderolas, teníamos que traer 20 perritos, bebés, para que salgan en cierto momento de atrás del escenario y corran entre la gente. En fin, había un mago que tenía que hacer el cambio entre un perro de verdad, y no era Jack Raymond, pero era un mago que hacía un cambio entre el perro de verdad y sacaba este producto que iban a regalar. Al día siguiente, todo estaba listo, eso es el domingo, y el lunes decidimos con el cliente llegar a las 11 de la mañana. Todo estaba tranquilo, ya era simplemente cosas de repasar. ¿Qué pasó? El proveedor decidió que tuvo miedo de dejar los equipos, yo no sé si tuvo miedo o nos estafó, pero tuvo miedo de dejar los equipos en el hotel country y desarmó todo. Llegamos a las 11 de la mañana y no había absolutamente nada. Habían desconectado las luces, habían sacado las pantallas, habían sacado los proyectores. Nosotros obviamente entramos en pánico, era nuestro primer evento, y además para una compañía enorme. En fin, llamamos al proveedor, comenzamos a armar, y ahí es donde empieza todo mal. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a una conferencia donde hay un montón de números en una pantalla donde no se entiende nada. Ahora, imagínense esta posición. Toda la familia Wong mirando los famosos números de cómo les iba a rendir este producto, y de repente los proyectores comienzan a vibrar porque las cabezas móviles estaban puestas en la misma viga. Entonces todo vibraba. Entonces no solamente era difícil ver los números, sino que era imposible. Toda la pantalla giraba y era sumamente estresante. Seguimos avanzando, obviamente no se podía parar el show, seguíamos avanzando, y sale el mago, comienza a jugar, y tenía que develar el producto. Pues el asistente del mago se olvidó de poner el producto adentro de la caja que tenía que cambiarlo, y cuando sacan el perro no había nada. Seguimos con los problemas. En ese momento tenían que salir los 20 perros, los perros ladraban, eran perros bebés, tenían más o menos dos o tres meses. Era imposible. Y cuando llegamos al momento en que teníamos que jalar y bajar los lobos, no me pregunten por qué demonios la red nunca se abrió. Todo pésimo. Absolutamente mal. En ese momento nosotros tomamos una decisión muy importante. ¿Cómo reaccionábamos ante el cliente con esta situación? Obviamente decidimos devolverle la plata. Hoy en día, One es nuestro cliente. Hace 10 años que trabajamos con ellos y nos hemos vuelto muy amigos. Con lo cual, al final, esta historia lo que nos dice es, metimos la pata catastróficamente, pero nuestra reacción ante solucionar los problemas, aceptar los errores, nos llevó a que tengamos una relación extraordinaria con ese cliente. Aquí pasamos al siguiente punto. Un santo al vacío. Más o menos unos seis o siete años después, nosotros estábamos enfocados en eventos corporativos. Y nos piden realizar un matrimonio que hasta hoy en día ha sido el matrimonio más complicado de armar en el Perú. Era un matrimonio enorme. Nosotros teníamos cero experiencia haciendo matrimonios. En este momento de acá, y va a comenzar a correr un video que va a demostrar cómo se armaba el evento, teníamos absolutamente todo en contra nuevamente. Piso desnivelado absoluto. Un evento para 700 personas, con una novia que vivía en el extranjero y que además era súper exigente. Nosotros no teníamos ni siquiera forma de saber dónde se hacían los vestidos. No teníamos idea de absolutamente nada de lo que requería ser un evento. O sea, un evento de matrimonio. Sabíamos hacer eventos, pero no un matrimonio. Bueno, se comienza a armar y nos encontramos con un montón de problemas. Van a comenzar a ver que el evento se arma y se levanta toda una plataforma a tres metros. Esto de acá es, en temas de ingeniería, muy, muy complicado y muy, muy delicado. Se sigue viendo, vamos a comenzar a ver un montón de cosas, pero el papá estaba dispuesto a todo para que la hija esté contenta. La hija pedía básicamente todo. Quería casarse adentro de un palacio europeo. Su futuro esposo es una persona que es árabe, con lo cual además de ser un palacio europeo, quería que se vea la parte árabe dentro del evento. Los eventos normalmente, si es que alguien conoce esto de acá, se arman los grandes en diez días, los chicos en cinco días. Este evento de acá duró 120 días de armado. No, obviamente nos desconectamos absolutamente de todo. Solamente nos abocamos a este evento, toda la oficina se abocó a este evento. La verdad que si salía perfecto, íbamos a hacer, iba a ser un gran impacto, iba a ser un gran impulso para nosotros. Gracias a Dios, se dio. Nos tomó un montón. Habían más de 7000 velas. Prender 7000 velas es físicamente imposible. Las tienes que empezar a prender a las 2 de la tarde. Y a las 8 de la noche que empieza el evento ya se apagaron. Entonces era contratar y contratar personal de gente solamente para prender las velas. Teníamos que traer unas pantallas que las mandamos a fabricar en China para la pista de baile. La primera vez que llegaban a Lima, obviamente nadie se fascina a verlas. Y cuando llegaron las pantallas, exactamente el día antes del evento, todo estaba mal. No sabíamos cómo instalarlas, no sabíamos cómo funcionaban, las instalábamos al revés. En fin, a la hora de la hora hemos terminado el evento a tiempo, con ajustas, a tiempo, y quedó algo realmente increíble. En unos minutos van a comenzar a pasar algunas imágenes de todo lo que armamos. Si es que han podido estar viendo el video. Estamos hablando de un jardín totalmente desnivelado y lo habíamos vuelto plano. Ahorita comienzan a... Están colocando las luces, en fin, están armando los baños. Obviamente en este momento no existían baños fichos. Tuvimos que armar baños de casa, que hoy en día ya están en todos los eventos, pero se tuvo que armar. Acá desde las primeras veces que se utilizan, se armaron baños que parecían poco más y una casa, ¿no? Esto es un poquito... Y los dejo viéndolos, y es casi el final y comienzan a ver que todo está desarrollado. La cantidad de flores. No habían en Lima rosas. Era imposible la cantidad de rosas que teníamos que traer. Era imposible importarlas de Ecuador, importarlas de diferentes partes del mundo. Que todo eso ahí llegue en el momento exacto era sumamente complicado. Ahorita van a comenzar a ver cómo se desarrolla este evento y cómo termina. Ustedes mismos serán testigos de si se consideran de que es algo espectacular o no. Pero la verdad que para nosotros fue literalmente como hacer una maestría en 120 días. Esa es la famosa pantalla que llegaba básicamente el mismo día del evento. Nadie tenía idea de cómo se instalaba. Era impresionante. Además no sabíamos si es que realmente aguantaba o no aguantaba golpes, si es que aguantaba el agua. Pero eso es. Creamos velas, creamos conceptos. Y van a comenzar a ver cómo es que comienza a terminar la fiesta. La verdad que quedamos muy contentos. Y eso es lo que nos volvió hoy en día una empresa que se dedica en un 50% a hacer matrimonios y hacer matrimonios de impacto. Ahora seguimos con algo que, después de pasar todo este tiempo de acá en el cual habíamos metido la pata catastróficamente, habíamos saltado al vacío y habíamos hecho un evento que no estábamos preparados para hacer y que le dedicamos absolutamente todo nuestro tiempo y nos enmarcamos en el proyecto con bastante honestidad y bastante dedicación. Todo esto nos había enseñado, todas las metidas de pata, haber jalado y después haber jalado 10 cursos y haber grabado con honores en dos años, haber jalado todos los cursos de ingeniería industrial y después haber acabado mi carrera en cuatro años de finanzas. Todas las formas de sobreponernos a los problemas se dieron y tomaron resultado en esto que se llama la realización. Este es un evento que teníamos que armar en Ancón y el cliente pidió que sea Grecia. Teníamos que recrear la isla de Santorini. Mujeres, el día que se casen se van a dar cuenta que lo que les digo no es poco común. Pero en fin, estábamos armando y se nos salió el mar entero. Habíamos programado el evento durante dos años, creando conceptos, armándole cenografías, sabíamos dónde era, teníamos las medidas exactas. Comenzamos a armar el evento un día lunes, el evento era el sábado. Estaba todo preparado, todo estaba bajo control. El día miércoles se nos sale el mar. Se inunda absolutamente todo. No había forma de hacer el evento en ese sitio. Si es que alguno de ustedes conoce Ancón, esto de acá es el Beach del Yacht Club de Ancón. Y ese mar que está ahí se nos salió sin previo aviso. Fue una crecida automática. ¿Qué hacíamos? Primero convence y habla con la novia y dile que su evento no se va a poder hacer como ella pensaba que iba a ser. En fin, al final de bastantes deliberaciones tuvimos dos horas para cambiar de local y comenzar a desarmar y comenzar a armar este evento, que lo habíamos programado en dos años, en básicamente 24 horas o 48 horas. 12 horas antes del evento, esto es lo que teníamos. 12 horas antes del evento. Esto es 4 de la mañana antes de que empiece la fiesta. Y esto de acá es el resultado después del evento. No sé si ustedes conocen Santorini o conocen Grecia, pero esto de acá es lo más cercano que podemos lograr en eventos, creo que aquí y en cualquier parte del mundo. El nivel de detalle que se logró tener fue impresionante y la forma en la que pudimos resolver todos los problemas viene en realidad de una experiencia que hasta ese momento era la experiencia de toda mi vida y de las personas que estaban alrededor. Obviamente esto no lo logró solo. Hay un montón de proveedores que nos ayudan, hay un equipo de trabajo atrás nuestro que nos ayudan a hacerlo. Esto de acá nos lleva a cómo valió la pena. Bueno, después de haber pasado por todas estas cosas acá, haber tenido eventos pésimos, haber tenido que solucionar problemas, haber tenido que perder plata en algunas cosas, hemos ganado plata también en otras, alegrías, desilusiones, problemas con el mar, saltos al vacío y todo. Llegó un momento en que hace unos meses me citan a una reunión en el Banco Continental. Si alguno de ustedes ha entrado al Banco Continental, en el piso 5 o 6, es un pampón que debe medir 1.500 metros cuadrados y hay miles de miles de cubículos y miles de miles de personas trabajando adentro. Llegué temprano y me dejaron media hora esperando. Obviamente tenía mucho tiempo para pensar. Miraba a toda esta gente de acá y decía, ¿qué hubiese pasado con mi vida si no hubiese peleado por algo que yo quería hacer y hubiese acabado terminando siendo una persona financiera o siendo una persona que trabajaba en un banco? Les digo una cosa, en menos de 5 minutos me di cuenta que si yo hubiese estado sentado ahí y me hubiese lanzado por la ventana. Era imposible para mí trabajar en algo que no sea en la calle, que no sea creativo, que no sea rápido, que no tenga las tensiones y los estreses y las satisfacciones que te da algo que tú mismo estás creando, algo que cambia siempre y que se crea. Como conclusión de todo esto de acá, lo único que les puedo dejar es si al final a la hora de la hora no sabes qué cosa es lo que quieres hacer o te están obligando a hacer algo y tú no tienes idea de qué es lo que quieres hacer, mejor empieza por descubrir qué cosa es lo que no te gusta y de ahí para adelante vas avanzando por descarte hasta que encuentras algo que realmente te apasiona. Y lo que sea, y le digo a los papás, escuchen a sus hijos, lo que sea, si lo trabajan con mucho empeño, mucho esfuerzo, le dedican una buena cantidad de horas, investigan, sea lo que sea, les va a resultar muy positivo o por lo menos muy gratificante. Muchas gracias.